Noten su presencia, donde no hay paz Todo se derrumba y crees desmayar Todos unidos debemos orar Contra el mal que atrapa a la humanidad Contra el mal que atrapa a la humanidad Oh mi Dios, estoy aquí a tus pies Ya sabes como soy Vengo lleno de errores Que quisiera resolver Y ante ti, hoy quiero prometer Que aunque me hagas reír Nunca de donde vengo Ni tu nombre olvidaré Oh mi Dios, estoy aquí a tus pies Ya sabes como soy Vengo lleno de errores Que quisiera resolver Y ante ti, hoy quiero prometer Que aunque me hagas reír Nunca de donde vengo Ni tu nombre olvidaré En tus mandamientos meditaré Consideraré tus caminos Consideraré tus caminos Y ante ti, hoy quiero prometer Que aunque me hagas reír Que aunque me hagas reír Nunca de donde vengo Ni tu nombre olvidaré Señor, mi Dios, mi Dios No me olvidaré de ti Señor, mi Dios, mi Dios No me olvidaré No me olvidaré No me olvidaré Gracias.